El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasadas, solo unos centímetros de los jugadores, se perdió la explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un cargador! ¡Increíble! Nuestro ganador recibe una caja con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior, obtienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 5% del depósito. ¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy videíto en Keydrop, tenemos un montón de dinero y vamos a estar abriendo las cajas nuevas del Back to School en Keydrop. Hubo ya un evento, por así decirlo, de la vuelta a clase, si no mal recuerdo, hace un año o bien, o si no, fue en enero para la vuelta a clase de verano. Les voy a dejar, si me acuerdo, una miniatura o la imagen de YouTube, si está en pantalla, si lo dice ese video, si no, bueno, mala suerte. Así que vamos a estar probando todas las cajas, de 40 centavos hasta 100 dólares. Si querés depositar, tenés el link en la descripción, que depositando ese link tenés un 5% de bonus. Y aparte de eso, si sos un usuario nuevo, tenés 50 centavos de dólar gratis. O si no, venís justo arriba de mi cabeza, en PromotinayCode, escribís el código ASILUM y tenés los mismos beneficios. Te voy a hacer acordar que también tenés mi Discord en la descripción, que como ven ahí pasamos un montón de códigos de oro. ¿Y esto para qué sirve? Tenés salario de oro y ¡pum! Son skinsitas gratis, así que entrá y anda corriendo. Yo sé que soy muy pesado con esto, pero bueno, es la realidad y quiero hacerlos ganar dinero. Y depositan cuando hay eventos, supongamos que se muere la abuela y les regalan 500 dólares. Le van a dar un 5% de bonus, o sea, de los 500 le van a regalar 25, le van a dar obviamente esos 500. Le van a dar 10.000 de oro, que se puede abrir prácticamente la mejor caja de oro. Y le van a dar 60.000 puntos del evento. 60.000 puntos del evento estuvimos viendo con mi gente en el video anterior. Si lo pueden ir a ver el video, lo van a tener en una tarjetita al final del video seguramente. Y vimos que son alrededor de 60 dólares, bien, 60.000 puntos. ¿Pueden ser más? Sí, pueden ser de 60 a 120.000, pero bueno, es mucho dinero. Tienen Geosapay para depositar con más de 200 métodos de pagos. Tienen para pagar con skins, que te la cotiza a muy buen precio y aparte te da todos los bonus. No sé por qué no cargarán mi inventario, pero bueno, habrá un error ahora, después se solucionará. Tienen Payment Wall, tienen para pagar con gift card mediante Paypal. Tienen Coinbase para pagar con criptomonedas. Y tienen para inventario como último método de pago. Así que bueno, lamentablemente hoy no conseguiremos el punto del evento, pero vamos a probar las nuevas cajitas. A ver, quedan 6 días para que termine. Cuando ustedes terminan este video seguramente queden 3 o 4. Así van a tener que correr para abrirlas. Voy a abrir un par de aperturas rápidas de esta caja. Sale 2 dólares por apertura de 5. ¿Por qué? Por que haré 40 centavos. Y si yo tengo 8.400 dólares. No me emocionaría abrir esta caja. Bueno, 4 de 2. Un 100% por 2 hicimos. Un 100% podría ser también. Sí, estaba bien dicho. Pero deja bastante que desear esta caja. Así que ya pasamos con la próxima. Caja de 1 dólar y medio. Caja clown. Caja payaso, si no me acuerdo. Si no mal recuerdo en inglés. Es payaso. Voy a abrir también 3, 4 aperturas rápidas. Son 7 dólares y medio de la apertura de 5. Primera apertura bien. Segunda también bien. Ojo con la caja clown. También 10 dólares bien. Ojo con esta caja. Y acá ya perdimos. Perdimos 1 dólar y medio. Volvemos a perder 2 dólares y medio. Perdimos 50 centavos. Y última apertura. Ganamos como 6, 7 dólares. Bastante bien la caja clown. Por 1 dólar y medio la recomiendo bastante. Caja tutor. Ya no andamos con chiquita, se podría decir. 5 dólares por caja. Ahora tenemos en top drop 53 y 50 dólares. Sería 1 por 10 en caja individual. 1 por 2 en caja de 5 cajas. 25 dólares y empezamos bien. ¿Por qué? Porque esta ya vale todo el valor de la caja. Bueno, casi. 16 de 25, pero sacamos 40 de 25 en total. Perfecto. No sé por qué no aparecemos acá en el top drop. Bueno, estamos bastante ahí arriba igual. Ojo, esta también la tercera es buena. ¿Cuánto vale? 14. Bueno, sacamos 24 de 25. Perdimos tan solo 1 dólar. No pasa nada. Si nos ponemos a pensar perder 1 dólar, no es problema. Porque piensen con los bonus que nos dan. Y aparte si depositamos, nos dan los puntos del evento y el oro y el 5% de bonus. Podemos permitirnos perder un poquito e ir al skin changer tranquilos. Bueno, ya perder 5 dólares. No es como perder 1 dólar. Acá siento que me va a dar algo muy bueno. Y bueno, a ver, me dio la quinta que es muy buena. Y gané 6 dólares inclusive. Así que no está nada, pero nada mal. Última apertura y pasamos con la próxima. Y esta es pérdida segurísimo. Sí. Caja Intelligent, Intelligent. 10 dólares. Son 50 nodal. Y en top drop tenemos hasta 176 dólares. ¿Taría bueno hacer yo el top drop? ¿Taría bueno? Sí. ¿Es posible? Muy difícil. Demasiado difícil. A ver, a ver. La cuarta no sé qué valor tiene. Muy poco. La primera vale nomás. 32,50. Estamos perdiendo. No pasa nada. Perdimos por bastante igual. Abrimos otra. Ay, pensé que me daba un cuchillo. Uy, perdimos la mitad. Es como mucho dinero. Hasta ahora la única casa que no recomiendo es esta. Y la primera que tengo dudas si es buena o mala. Aunque esta que fue una apertura buena, perdimos. Perdimos 2 dólares casi, inclusive. O sea que tampoco fue una muy buena tirada. Esta mejoró un poquito. Bien. 80 de 50. Ganamos 30 dólares. Bien. Es un lindo profit. 30 dólares. Si no podemos pensar. Pero pensando en todo lo que perdimos antes, no está tan bueno. Igual esta ganancia. No, perdimos un dólar. Última apertura. Y vamos con la caja de 100 dólares. A ver si la próxima caja sí me puede dar algo mejor. Y esta es muy buena la cuarta. 21. Igual perdimos. No la recomiendo nada. Hasta ahora la mejor caja para mí, la Clown y la Tutor, fueron dos cajas muy buenas. La Swat, esta de 40 centavos. No está ni mal ni bien. Es como una mispe de cualquier página. Y la Intelligent hasta ahora es la que menos recomiendo. Pupil. Vamos con esta. 100 dólares de caja. Voy a hacer 3 aperturas de 5. Son 500 dólares en total. Y hay top draws muy, muy tochos. Ok. Vamos a ver si tenemos suerte. 500 dólares por apertura. Es mucho dinero, pero en que creo que estamos cotizados. Y la segunda, tercera, cuarta y quinta puede estar muy bien. De 500 dólares, se quite 777, tío. Y no hay vegeta. Che, muy bien esta. En Scudman casi 300. Muy bien el Falchion. Me gusta mucho el Autotronic. Y buen profit. Primera apertura ganamos casi 300 dólares. Segunda apertura. Esta la vamos a pasar bastante peor. No. Inclusive ganamos. Ganamos 2 dólares. ¿Por qué? Porque me salvó el Flipknife. Porque estas dos me partían al medio. Perdía 70 dólares por apertura. Pero el Flipknife me pagó dos cajitas y un poquito. Y esta también me pagó una caja y media. Y última apertura. Hasta ahora estoy con esta caja alrededor de 300 dólares arriba. Tendría que ser muy mala esta apertura para que pierda. Y mirá, es bastante mala. 240. Me fui a un profit. Justito. Si sumamos todo, gasté 1500 y habré sacado 1600. O sea. ¿Hay profit? Sí. Pero arriesgadísima la Pupil. No la pongo entre las mejores, ni de casualidad. Pero igual, para abrir una individual puede ser o muy buena o muy mala. Voy a abrir una sola individual. A ver si se cumple lo que yo digo. 100 dólares de apertura. Como dije antes, puede ser o muy buena o muy mala. Que tenga una skin de 50 como esta. Pero es un good knife. Y por lo menos vale 87. Mirá, 107 dólares. Gané 7 dólares ni tan mal. Lo que digo siempre. Busquense alguna skin piola en el skin Stranger. Por ejemplo, esta White Lotus. Si yo tendría 2 mil y pico de dólares. O me acercaría por ahí. Intentaría de cambiar. Pero no sé si lleva a 2200. Voy a probar. No, me quedo en 2000. Me faltarían 200 para llegar a esta White Lotus. Pero voy a probar con otra. Ahí está. Por ejemplo, buscando estos guantes. Estos Kimson Kinomo. Bien. Poniendo 1105 dólares. Me dan 1133. O sea que me estoy llevando casi 30 dólares gratis haciendo un trade. Bien. Cambiando 14 skins. De un valor total de 1105. Y me aseguro estos guantes. Son casi 30 dólares gratis. Que aparte no tengo riesgo de pérdida. O sea que. Les recomiendo mucho el skin Changer para asegurarse el profit. Bien. Recuerden que también ahora en Keyrock tienen los Free Battle Tickets. ¿Cómo se consiguen esto? Bien. Según lo que me dijo un suscriptor. Que se lo agradezco. Actualmente no recuerdo el nombre. Pero bueno. En el comentario se lo puse. Según lo que me explicó él. Por cada hora que deposites. Te va a dar dos tickets de la Battle. Para que puedas participar. Y según lo que me dijo él. Lo mejor de su horario suena a la madrugada. ¿Por qué? No sé. Tal vez será cuando más cajas salen. Desconozco completamente. Pero. Ojo. Hay cajitas de. Que se yo. 45 centavos. 40 centavos. Un dolarcito gratis. Si llegan a ganar. Lindo profit. Se lo recomiendo bastante. Voy a hacer contratos piolitas. Hasta que me haga un no profit. Van a tener un sorteo en mi Twitter. Que lo tienen en la descripción. Por si quieren participar. Se los dejo ahí. Y empezamos con el primer contrato. Y si me sale profit. Va a ser el único. 157 dólares. A ver. Empezamos con. 159. Empecé bien. 2 dólares de profit. Obviamente no me voy a retirar con esto. Sería bastante triste la verdad. Pero. Empezamos bien el primer contrato. Segundo contrato. 157 dólares. A ver cuánto saco. Bueno. Acá saqué 52. Me cogió bastante. No le vamos a mentir. Vamos a agarrar ahí. Plum. 200 dólares. 210 dólares. Contrato y me da. 275. Bien. Me retiro. Con este bayoneta. Profit indiscutible. Sacamos en el video de hoy. No tengo ningún tipo de duda. Así que nada. Si te gustó este video. Le doy like. Suscribite. Dejá un comentario. Compartilme con tu amigo. Que le gusta el Counter Strike. Queiro y las putas. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.